Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una semana más, esto es Directo con el Gober, por supuesto, le doy la más cordial bienvenida al gobernador del estado, Mauricio Vila Dozal, qué gusto que nos acompañe, una ocasión más, bienvenido. Al contrario, Libden, un gusto poder estar contigo, con todo tu auditorio, muy contento poder acompañarles. Muy buenas noches, gobernador, esta ocasión quisiera iniciar platicando de los constantes llamados que ha hecho a la sociedad en general para no bajar la guardia ante el coronavirus, y es que se avecinan días en los que ya sabemos que en años anteriores la gente aprovecha para reunirse con la familia, con los amigos y celebrar, pero la pandemia sigue presente. Justamente hace unos días esta semana el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, hizo énfasis en la manera, en la correcta manera en la que se está llevando y manejando la pandemia aquí en Yucatán. En ese sentido, nos gustaría saber también cómo va el panorama contra el COVID-19 aquí en el estado. ¿Qué tal vamos los yucatecos? Así es, Libby, la verdad es que los yucatecos vamos bastante bien en el tema del coronavirus, seguramente mucha gente ha visto lo que está pasando en otros estados de la República, donde se están yendo a semáforos rojos, donde están poniendo ley seca, donde están cerrando negocios los fines de semana. Afortunadamente aquí en Yucatán, gracias al buen trabajo que están haciendo los yucatecos y a las medidas que hemos implementado, hoy tenemos una situación bastante estable, pero sí vemos con mucha preocupación este tema de las épocas decembrinas, donde la gente acostumbra hacer posadas, donde se hacen reuniones muy grandes en Navidad. Y bueno, todos tenemos que entender que esta no es una Navidad normal, no podemos festejar de la misma manera que hemos celebrado otros años, porque lo que va a pasar es que en enero el coronavirus nos va a cobrar la factura y tendremos que estar regresando a tomar medidas que hemos tomado anteriormente y que no queremos tener que volver a tomar. Pero en caso de ser necesario, si necesitamos cuidar la salud y la vida de los yucatecos, lo tendremos que hacer. Entonces, el llamado que estamos haciendo es muy específico, no a las posadas, no podemos estar haciendo posadas con la familia del papá, de la mamá, con los abuelitos, con los tíos, con los primos, no podemos estar haciendo posadas de oficinas, ni tampoco podemos estar haciendo posadas con tres, cuatro grupos de amigos. Hay que dejar de hacer posadas, es algo que le pedimos muy encarecidamente a los yucatecos, ¿para qué? Para que en Navidad podamos tener una reunión navideña, el día de Navidad, que sea muy buena, que sea con nuestros familiares, pero siempre también con la familia nuclear. No podemos estar con la bisabuelita, la abuelita, los nenes de seis meses, porque esa es la gente que es más vulnerable en estos momentos. Así que un llamado a los yucatecos, la verdad es que vamos bien, si nosotros checamos las tablas que seguramente les van a poner en estos momentos en pantalla. La verdad es que en el tema de los ingresos diarios, vamos muy bien, tuvimos un pequeño brinquito en la semana del 17 de noviembre que nos preocupó un poco, donde pues de andar en 16 ingresos hospitalarios, empezamos a llegar a 21 ingresos hospitalarios diarios, y ahorita pues ha empezado a bajar otra vez, andamos en 16, 17, lo que quiere decir es que las estrategias y las medidas que estamos tomando, las han sido productivas y además que los yucatecos las están aplicando. Y por otro lado, lo que sigue muy estable, que como siempre digo, la pandemia se estabiliza, la pandemia no se doma, el coronavirus no se va a ningún lado hasta que no hay una vacuna, pues la verdad es que las ocupaciones hospitalarias siguen bastante estables, también en la semana del 17 de noviembre, pues un pequeño incremento, pero bueno, ya vimos que esta semana regresó a la estabilidad que había, y bueno, pues muy importantísimo entre todos, seguirnos cuidando, y también pues muy importante el reconocimiento, ¿no?, que hace el gobierno federal de cómo estamos manejando la pandemia aquí en Yucatán, y eso es gracias al esfuerzo de todos los yucatecos. Muchas gracias, gobernador, por estos datos, estoy segura que con esta información muchos tomaremos conciencia y seguiremos los consejos justamente para proteger la salud de nuestros seres queridos ante la inminente presencia del coronavirus. Pero pasando a otros temas también, los últimos días hemos sido testigos de los nuevos anuncios que se han hecho de inversión pública, sin duda alguna un aspecto muy importante porque sigue sumando su granito de arena también a la reactivación económica del Estado, un esfuerzo que tenemos claro que es del gobierno del Estado para seguir apoyando a las familias yucatecas. En ese mismo sentido, nos gustaría que nos comparta más datos acerca de los dos últimos anuncios, el campus de las escuelas de educación normal y también Paseo de Nequenes. Sí, por supuesto, Liveden, tú sabes que durante esta pandemia, lamentablemente, en todo el mundo y en México se han perdido muchos empleos. Aquí en Yucatán nos queremos recuperar lo más pronto posible, recuperar los empleos que se perdieron y seguir generando los empleos que los yucatecos necesitan, no solamente nuevos empleos, sino también empleos bien pagados. Y por supuesto que el tema de invertir en obras de infraestructura, el tema de la construcción, pues es una de las ramas de la economía que más permea en toda la economía. Por eso, cuando uno hace una construcción, hay 66 ramas de la economía que se ven beneficiadas. Por eso, desde el gobierno del Estado, pues estamos haciendo un gran esfuerzo y pusimos en marcha el plan estatal de infraestructura para la creación de empleos y apoyo a la reactivación económica, donde estamos invirtiendo más de 3.340 millones de pesos. Y hay dos obras que son muy importantes de este proyecto, las que tú comentabas, la escuela normal, el nuevo campus. Hoy en día, las tres normales que existen en Meida están en diferentes lugares del Estado y hoy lo que queremos hacer es un campus donde puedan estar las tres normales, la de preescolar, la de primaria y la de secundaria, para que hayan, aprovechemos mejor los espacios, aprovechemos mejor las instalaciones y hay un intercambio también entre profesores y alumnos. En ese sentido, hemos empezado con la primera etapa, que es la normal Rodolfo Menéndez de la Peña, que va a ser la primera que se va a trasladar. Van a ser tres etapas, esperemos pues en la medida posible que cada año podamos estar haciendo, moviendo una de las normales. Y aquí, pues quiero, es una obra de 40 millones de pesos donde se están generando 600 empleos. Y aquí quiero agradecer al Ayuntamiento de Meida y al alcalde Renan Barrera Concha, porque ellos le donaron al gobierno del Estado el terreno donde se está construyendo la normal. Y bueno, pues la verdad es que nos ahorra muchísimos recursos el que el Ayuntamiento nos done el terreno y que hoy, de la mano del Ayuntamiento de Meida y el gobierno del Estado, podamos estar trabajando juntos para poder mejorar el tema de la educación. Y otro tema bien importante es lo que tú comentas, que es el Parque Enequenes, que está ubicado en Francisco de Montejo y que cubre, como es un parque lineal, cubre muchas colonias de Meida, no solamente diferentes etapas de Francisco de Montejo, sino también la Amapola, la Ampliación Pedregales de Lindavista, paseos de Chencú, Magnolias y la Colonia Cámara de la Construcción. Entonces es un parque que va a beneficiar a muchísima gente. También es un proyecto que estamos impulsando junto con el Ayuntamiento de Meida y con el alcalde Renan Barrera. Es una obra de alrededor de 177 millones de pesos. Se van a crear nueve explanadas recreativas, van a haber áreas de juegos, se van a estar generando en este proyecto más de 1.200 empleos entre directos e indirectos. Y bueno, la verdad es que hoy una zona que está prácticamente abandonada con mucha maleza, es una zona que hoy va a tener una mucho mejor dinámica y que va a permitir a las miles y miles de familias de esa zona norponiente de la Ciudad de Mérida tener mucho mejores servicios. Así que estamos muy contentos de haber iniciado este proyecto y les estaremos comunicando poco a poco de estos avances. Otra importante inversión de la que quiero hablar esta noche y que incluso ya está rindiendo frutos es la que el Gobierno del Estado está haciendo específicamente en materia de seguridad. Y es que esta semana dieron a conocer los datos del reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el que dieron a conocer que Yucatán es la entidad con mayor reducción en la incidencia delictiva durante los primeros 10 meses del año. Una muy buena noticia, sin duda alguna, que está constatando o está reafirmando que se han tomado buenas decisiones, como por ejemplo con la implementación del plan Yucatán Seguro. Así es, Libden. La verdad es que muy buenos resultados en materia de seguridad. Como tú dices, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que es un organismo del Gobierno Federal que va midiendo la incidencia delictiva en todos los estados del país y también a nivel nacional, pues saca su reporte de los primeros 10 meses del año y hemos reducido el número de delitos en un 48% en Yucatán. Es prácticamente la mitad. Somos, por supuesto, en el país los que tenemos la mayor reducción de delitos y, por supuesto, también seguimos siendo el estado más seguro del país. Esto no quita que a veces en que en Yucatán sigan pasando cosas, ¿no? De repente el otro día lo subimos a redes y alguien dice, oye, pero pues en casa de mi vecino robaron hace dos semanas. Sí, o sea, esto no quiere decir que no hayan delitos, pero sí que hay una reducción muy importante y que seguimos trabajando juntos, sociedad y gobierno, implementando buenas políticas públicas, trabajando muy fuertemente en el tema de la seguridad. Podemos tener mejores resultados. Y yo creo que esto va a seguir mejorando, Libden, porque como tú bien dices, nosotros llevamos prácticamente un año implementando el programa Yucatán Seguro, donde en estos momentos, seguramente ustedes lo han visto en la calle, estamos instalando pues más de tres mil y tantas cámaras de seguridad, casi cuatro mil cámaras de seguridad, que se suman a las más de dos mil doscientas que ya hay. También se están instalando 119 nuevos arcos carreteros de estos que tienen las placas de los vehículos. Y lo que estamos haciendo pues es hacer un blindaje en Yucatán que nos permita no solamente seguir conservando nuestra seguridad y por supuesto también seguirnos manteniendo como el estado más seguro del país. Esto pues es muy bueno porque pues evidentemente primero es la seguridad de las personas, pero este clima de seguridad que hoy no se tiene prácticamente en ningún otro lugar del país también hace que Yucatán sea un lugar muy atractivo para poder tener nuevas inversiones y pues la verdad es que eso es lo que necesitamos hacer. Los yucatecos necesitan empleos, necesitan empleos bien trabajos y por eso todo este gran esfuerzo que estamos haciendo para brindar las condiciones para que Yucatán siga siendo uno de los mejores lugares para invertir en el país. Que por cierto también una muy buena noticia es que el INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, seleccionó a Mérida como la mejor ciudad para invertir en todo México y aquí pues es un trabajo coordinado que también hacemos con el Ayuntamiento de Mérida y con el alcalde Renan Barrera, con también el gobierno del estado y las diferentes dependencias para poder agilizar el tema de los trámites y brindar las condiciones favorables para poder invertir. Grandes obras públicas sin duda alguna y también esfuerzos en materia de seguridad, pero también hay que decirlo, no lo podemos negar en un panorama bastante complicado. Recordemos que la federación ha recortado el presupuesto que enviará a los estados y por supuesto Yucatán no es la excepción. Entonces, ¿qué está haciendo esta administración para prepararse a lo que será un año sumamente difícil? Sí, económicamente es un año muy complicado porque todos sabemos pues que el problema del coronavirus sigue y el tema económico está muy complicado y esto pues se suma a que ahora en el gobierno del estado vamos a tener menos recursos para poder apoyar a los yucatecos. ¿Esto cómo funciona? El gobierno federal todos los años manda una propuesta al Congreso Federal de su presupuesto. En esta propuesta pues se traía una reducción de 186 mil millones de pesos para los estados y los municipios y bueno, y la reducción para Yucatán y sus municipios es de más de 1.800 millones de pesos. Desafortunadamente los diputados de Morena decidieron aprobar el presupuesto así como mandó y pues evidentemente tenemos menos recursos no solamente los estados sino también los ayuntamientos. Y hay gente que dice sí, que le den menos dinero al gobierno. ¿El gobierno para qué quiere más dinero? Bueno, el gobierno quiere dinero para poder seguir apoyando porque hoy, el próximo año, al tener menos dinero no vamos a poder apoyar lo mismo que el año anterior. Entonces nosotros lo que nos gustaría es que ahora que la gente está enfrentando muchísimos más problemas, pudiéramos apoyarles más, pero con esta situación presupuestaria va a ser muy complicado. Y les voy a dar algunos datos y seguramente les van a poner la tabla. Hoy con el presupuesto que tenemos el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán va a tener un 87% menos de presupuesto, 326 millones de pesos menos. Y esto es lo que utilizamos para hacer las obras en los municipios, las remodelaciones de los mercados, los parques, etcétera, etcétera, etcétera. La Secretaría de Fomento Turístico va a tener una reducción del 53% de su presupuesto. No vamos a poder salir a promover a Yucatán como lo hicimos el año pasado. Y todos sabemos que tiene el turismo, genera muchísimos empleos. Y así podemos seguir prácticamente todas las dependencias del gobierno estatal. Tienen menos recursos. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Rural va a tener 95 millones de pesos menos. Y este es el apoyo que le damos a nuestros pescadores, que le damos a nuestros agricultores. Y por eso cuando hablamos del recorte que se nos hace en el presupuesto de parte del gobierno federal, pues no es porque nosotros queramos tener más dinero. Es porque este es el dinero que nosotros utilizamos para poder apoyar a los yucatecos que más lo necesitan, que utilizamos para promover a Yucatán y que haya más turismo y se generen más empleos. Es el dinero que utilizamos para poder promocionar a Yucatán en México y en el mundo para que vengan nuevas inversiones. Entonces, pues sí, una situación muy complicada que ahora vamos a tener que hacer más con menos, vamos a tener que ser más ingeniosos, vamos a tener que ser más creativos, vamos a tener que enfocar muy bien. Tenemos que hacer tiros de precisión para poder seguir generando las condiciones que hoy tiene el Estado de Yucatán. Y por eso lo que hicimos fue mandar un presupuesto muy austero que contempla también un recorte muy importante en el gasto corriente del gobierno que ya empezamos el primer año con mil millones de pesos de recorte, el segundo año con mil novecientos y este año vamos a llegar casi a dos mil trescientos millones de pesos. En el tema del gasto corriente nos estamos apretando el cinturón. Pero bueno, definitivamente llega un momento en el que solamente queda empezar a recortar algunos programas de gobierno y por eso es esta situación que nosotros creemos que los diputados de Morena debieron de haber pensado un poquito más en la gente de Yucatán y en la gente de otros estados porque estos programas van directamente hacia ellos. Entonces, en ese sentido, un presupuesto austero, un presupuesto que nos va a permitir operando lo básico en el gobierno y seguir apoyando también a los yucatecos. Muchísimas gracias, gobernador. ¿Algún mensaje más que desee compartir con los yucatecos esta noche? No, solamente le ir en agradecerte el espacio que nos brindas, pedirle a los yucatecos que no hay vacuna todavía del coronavirus en el país y que la única vacuna que tenemos es cuidarnos. Y esto se hace utilizando cubrebocas cuando salgamos a la cara, bien utilizar el cubrebocas del puente de la nariz a la barbilla, nada de tener el cubrebocas con la nariz de fuera, eso no funciona para nada. Por supuesto, también la sana distancia y el higiene y el lavado de manos. Y por supuesto, también evitar en la medida de lo posible fiestas y reuniones abusados con las posadas que vienen en Navidad. Si nos ponemos a hacer posadas como cualquier año, la vamos a ver muy complicada en el tema del coronavirus en el mes de enero. Así que pedirle a todos los yucatecos su colaboración. Muchas gracias a todos por acompañarnos una semana más. Gracias también al gobernador del estado por despejarnos todas nuestras dudas. Nos vemos hasta la próxima, ya lo sabe, para seguir conversando de los temas que más le interesan a los yucatecos, aquí directo con el gobernador. Muy buenas noches. Al contrario, Liden, muchas gracias. Mucho cuidado, ante la contingencia podría ser víctima de venta de insumos médicos con descuento o medicinas piratas. Trámite ilícito, exprés, de licencia o placas. Llamadas de extorsión y secuestro virtual. Compra en línea en páginas sospechosas o fraudulentas. Venta clandestina de alcohol. Reporte inmediato.